Hoy que Georgia cumple años lo queremos festejar con la linda serenata que te vamos a cantar con la linda serenata que te vamos a cantar que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Georgia, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Georgia, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón especial para alagarte y alegrar tu corazón que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Georgia que los cumpla feliz 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 Gracias.